Buenos días mi gente, esto es de punto a punto Buenos días Bucky, cagón Buenos días Jack, para que te alimentes ahí Y hoy tengo un video especial porque Llegué a los 150 subscribers Así que para celebrar los 150 voy a hacer Un challenge que ha estado corriendo por ahí Es sencillo y difícil Pero se puede hacer Y es el Water Fucking Flip Bottle Challenge Así que si ya estás aquí, dale like y suscríbete Si no estás suscrito y vamos para encima Bien, vamos a ver cómo corre esto Shit Maldita sea la madre Shit Fuck God damn Por poco Fuck Fucking shit Casi Fuck Mierda Ah 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 Ahora estoy poniendo el piso esta mierda Fuck Shit Para mí es que tenéis mucho agua Una última vez Esto aquí está mojado ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Chacho! ¡Ya! Yo sabía que podía hacerlo Ok, el channel parece estúpido Pero una vez que cae parar Se siente tan gratificante ¿Cómo se siente que te flipen? ¿Ah? ¿Ah? Por último, mala mi afichón Pero toca hacerlo ¡Ya! ¡Sorry! Si te gustó este video, dale like Suscríbete si no te has suscrito Gracias por los 150 subscribers Y por último, quería darle un anuncio Voy a estar tratando de subir todos los gameplays A las 3 de la tarde, días de semana solamente Así que nada, nos veremos para la próxima Y se me cuidan ¡Pau!